...de personas piquetearon hoy el Palacio de Justicia de San Cristóbal y esto es reclamando la puesta en libertad de un joven que es acusado por la policía de liderar tráfico, tráfico de drogas, un punto de venta de drogas, lo que en esa zona dice no tendrá contemplación el Ministerio Público. La gente no obstante ha rodeado el Palacio de Justicia, que ahí estaba Rafael Lara nos tiene esta historia. Jairo Guzmán fue apresado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en la comunidad de Pajarito en el municipio de Yaguate hace más de tres meses, lo que fue calificado como un abuso por parte del organismo antinarcóticos. Y le taparon la cara y lo revisaron y no le hallaron nada y como quiera se lo llevaron y hasta que aquí no se haga justicia, vamos a seguir luchando que es un relajo que hay ahí, es un relajo. Los manifestantes defendieron la honra del joven apresado al tiempo que pidieron una equilibrada administración de justicia en este caso. Él no es ningún delincuente, los primeros delincuentes son ellos y queremos justicia, que sea libre porque él es inocente. Dice que vende droga, que vende droga y yo con mi casa en Poteca y mi hijo dándonos, por el abuso que han ellos ellos con mis hijos, a los ignorantes, a los ignorantes quieren poner, a los ignorantes, ellos saben coño donde están. Los familiares cuestionaron el sistema de justicia y dijeron no creer en los jueces ni en los fiscales. Tanto familiares como amigos de Jairo Guzmán dijeron que tomará la justicia en sus manos si su pariente no es puesto en libertad en el menor tiempo posible. Rafael Lara N. CDN. Gracias por ver el video.